La Fiscalía General de la República Mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de más de 26 millones de pesos. La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, la cual ha abierto ya una carpeta de investigación, reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, detectó un esquema en donde el expresidente obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por un monto total de 26 millones 1.429 pesos, apunta F. Tras esta indagatoria entregó una denuncia a la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos recursos fueron transferidos por un familiar consanguíneo desde una cuenta de México hacia España. Además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.